Bailando, bailando, es otro de los bonitos temas La agrupación ha habido hecho Un amor que te quiere Lágrimas en tus ojos hablan de tu amor Mi alma se destroza porque marchó Lágrimas en mis ojos dicen que pasó Porque la gente goza viendo mi dolor Adiós, amor Mi última palabra es el adiós Mi última caricia ya me voy Porque te quiero Porque te quiero Adiós, amor Mi último te amo es el de hoy El último disgusto que te doy Porque te quiero Porque te quiero Lágrimas en tus ojos hablan de tu amor Mi alma se destroza porque marchó Te animas en tus ojos nunca olvidaré Y si de amor se mueren pronto moriré Adiós, amor Mi última palabra es el adiós Mi última caricia ya me voy Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Adiós, amor Mi último te amo es el de hoy El último disgusto que te doy Porque te quiero Porque te quiero Porque te quiero Que bonito es el de hoy Que bonito es arriba Que bonito es que se baila Que bonito es que se baila Que bonito es que se baila Agarré mi guitarra Y un día me puse Que bonito es que se baila Y un día me puse Que bonito es que se baila Tienes de tonta Todas las lágrimas Cayendo Lágrimas Solo he tenido lágrimas Mines de tontas lágrimas cayendo He encontrado en la vida distintas maneras de andar He encontrado en la gente distintas maneras de amar Si sus manos son duras, su alma va frágil será Si al mirarme iluminas mi vida de felicidad Lágrimas, solo he tenido lágrimas Mines de tontas lágrimas cayendo Lágrimas, solo he tenido lágrimas Mines de tontas lágrimas cayendo Mines de tontas lágrimas cayendo Si los sueños de un niño un día pudieran caer Y salir de esta ciénaga oscura tan fría y tan cruel Si la tierra regala sus frutos no debes llorar Si la brisa me trae tu risa que llega hasta el mar Lágrimas, solo he tenido lágrimas Mines de tontas lágrimas cayendo Lágrimas, solo he tenido lágrimas Mines de tontas lágrimas Mines de tontas lágrimas Lágrimas, solo he tenido lágrimas